En sesión extraordinaria realizada este miércoles por la tarde y con los votos de los ediles del gran polo patriótico, el Consejo Municipal de Valencia aprobó un acuerdo mediante el cual se exhorta al alcalde encargado, Santiago Rodríguez, a separarse del cargo en el transcurso del proceso judicial que lo implica en una presunta violencia de género contra su expareja, a los fines de contribuir con la transparencia e imparcialidad de las investigaciones del caso, según reza el documento. Los concejales de oposición salvaron su voto ante la aprobación del texto, donde también se condena y rechaza cualquier hecho de violencia de género. En los considerandos del documento, se señala que presuntamente el alcalde encargado incurrió en violencia de género contra la madre de sus hijos. En el debate previo a la aprobación del documento, los ediles oficialistas señalaron lo grave de la violencia de género. Aseguraron que gracias al expresidente Hugo Chávez se le concedieron derechos e igualdad a las mujeres venezolanas y condenaron reiteradamente a Rodríguez por golpear a su expareja. Los cuatro concejales opositores coincidieron en rechazar la violencia de género, pero argumentaron que debía investigarse a profundidad y con transparencia este hecho, pues la Cámara no podía ser tribunal para determinar culpabilidades y juzgar. Sentenciaron que Santiago Rodríguez era inocente hasta demostrarse lo contrario. Recordaron casos como el de Génesis Carmona y Geraldín Moreno, asesinadas en febrero en protestas pacíficas. Tampoco dejaron de mencionar la agresión sufrida por María Corina Machado en la Asamblea Nacional o la de Marvinia Jiménez a manos de una funcionaria de la Guardia del Pueblo. Al cierre de esta nota, se conoció que el Tribunal Primero de Control de Carabobo otorgó libertad plena sin restricciones a Rodríguez en el desarrollo de la investigación. Gracias por ver el video.